En este video veremos como abrir aplicaciones remotamente desde Windows a una maquina Linux En este caso tenemos Fedora 18 con Genome Vamos a ejecutar algunas aplicaciones desde Windows Acá tengo corriendo Windows XP Ambas computadoras se encuentran en la misma red Cada una tiene una IP única, en este caso Windows tiene la IP 192.168.1.81 Y Fedora tiene la siguiente dirección 192.168.1.95 Vamos a abrir la terminal en Linux Y vamos a loggearnos como superusuario con el comando SU Ahora acá debemos de iniciar el servicio de SSH con el comando SERVICE SSH de START Ya que lo hemos iniciado vamos a editar un archivo O vamos a verificar mejor dicho la configuración de SSH con el comando B Tecleamos CTC SSH de SSH de Y acá nos vamos a ubicar en el parámetro X11 forwarding Debe estar con YES Si estuviese comentado como este lo descomentarías quitándole el símbolo de gato o de número como le conozcas y agregándole YES Así debe estar Así debe estar Si modificaste el archivo lo vas a guardar Y vamos a reiniciar el servicio de SSH Para editar este archivo Para editar este archivo si usas el editor B Vas a presionar la tecla I para que entres en el modo de inserción Y así ya puedes editarlo Ya cuando termines de editarlo presiones escape Dos puntos y WQ para guardar Si editaste el archivo entonces hay que reiniciar el servicio de SSHD Con el comando SERVICE SSH de RESTART Ya que has reiniciado el servicio ahora ya podemos controlar a Linux desde otra computadora que este en la misma red Ya sea Linux también o Windows En este caso Windows Para poder abrir alguna aplicación que este en Linux desde Windows vamos a utilizar el cliente PuTTY Este lo pueden descargar desde su página oficial Les dejo el link en la descripción del video Y para que puedan ver la interfaz gráfica de Linux Acá en Windows necesitan de un programa que se llama XMING O XMINE como se pronuncia Este lo vas a tener que instalar Igual esto te lo dejo en la descripción del video Acá vas a abrir el programa PuTTY Y acá vas a poner la IP de la máquina que tiene Linux En este caso 192.168.1.95 192.168.1.95 Puerto se queda así como esta Puerto 22 SSH Y acá te vas a ir a la opción de SSH Te vas a X11 Y verificas que este marcada la casilla Enable X11 Forwarding Y ya le das click en Open Vas a teclear el nombre de usuario En este caso el mio se llama Tuxfed Y la contraseña del usuario Ya estamos conectados Ahora para ejecutar alguna aplicación Vas a escribir el nombre de la aplicación Por ejemplo vamos a ejecutar Nautilus Y como puedes observar Tenemos abierto Nautilus Remotamente Desde esta máquina de Windows Acá ya puedes mover, copiar, eliminar Lo que tu quieras hacer Con las carpetas Por ejemplo vamos a ejecutar acá Edit Tenemos abierto Edit en Windows Otro programa Otro programa A ver cual FileZilla Y esto es muy útil Si deseas controlar O usar aplicaciones que tengas en otra computadora En Linux o Windows Bien Hasta aquí este video Si tienes alguna duda O algún comentario Puedes dejarlo en la parte de abajo del video Y hasta la próxima Gracias 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 Gracias